Hola a todos, no es un vídeo más y esta vez una vez más sobre el mundo de Pokémon y bueno, esta vez no es nada relacionado con ninguno de los juegos, sino para que luego podamos personalizar nuestra topa Nintendo 3DS, New 3DS. Y bueno, ya sabes que también pues esos son los temas que conocemos. Hace tiempo que no subía nada de nuevos temas, pero bueno, os puedo decir que ya se van acercando dos nuevos temas de Pokémon para Nintendo 3DS relacionados con Pokémon Solo y Pokémon Luna, por supuesto está. Os puedo decir que con la llegada de Tapu Koko Saini en Japón, que os acordáis, había un evento de Tapu Koko Saini, pues os puedo decir que se han liberado dos nuevos temas y como ya sabéis, constarán dos puntos yenes, cada uno en las tiendas de Shop Nipona, como estáis viendo. Primero, como estáis viendo, este tema pues el de Tapu Koko, que se reparte en Japón, es uno de los más esenciales y demandados. Pues este tema tiene a Lick and Rock en sus dos formas, como estáis viendo, que está súper chula, tanto la forma de noche como la forma de día, para así decirlo. A Golisom Mod y a Komo, como podéis ver, que está súper chulo. Y luego pues puedo decir que luego viene acompañado el tema este, el tema de... Viene acompañado con la canción del tema de batalla de Guardian de Pokémon Solo y que son muy lindos. Están súper chulos. El del Team School está súper chulo, a mí me encanta, está bastante chulo. Bueno, yo creo que el Team School, el Pokémon del líder está bastante chulo, pero bueno, lo que hoy dicen del Team School también es muy gracioso. Pero lo que más me gusta, por supuesto, es el de Tapu Koko, Swaini, que está súper chulo. Y por supuesto con Lick and Rock, que hay los dos debajo, está súper chulo. Puede decir que el del Team School, que es el segundo que estáis viendo, llega por supuesto con ritmo, ya lo veis. Pues este otro tema popular, contiene, ya sabéis, un artwork de Guzma, Lumeria y todos los libros del equipo. Como estáis viendo. Además de que viene con el mejor ritmo cuando cruzas con los libros del Team School, que viene del juego, porque me sale como luna. Que si no se me olvida ponerlo, lo estaréis escuchando ahora mismo, debajo de... Estaréis escuchando música de fondo, para así decirlo. La música del Team School, que está muy chulo. Eso sí, como ya sabéis, no he pedido información de lanzamiento del resto del mundo. Pero bueno, ya sabéis que se lanzan primero en Japón, luego se los esperaron para el sencillo, o tres, o incluso unas semanillas nada más, o unos días. Para luego poder descargarlos y, bueno, comprarlos, por así decirlo, aquí en el resto, ¿no? Bueno, no os preocupéis, porque no pasa nada, que se forma de igual. Pero para que lo sepáis, ya sabéis que el precio son siempre 200 bienes, así que estarán 2 euros. Probablemente 2 libras por ahí, para que sepáis cuánto bien va a costar. Y nada, os quiero traer esta mini noticia, por así decirlo, sobre los nuevos temas que se llevan a aparecer en la Nintendo Shop, por ahora en Japón. Es decir, que todos salen desde Japón, así que bueno, pues al menos os informo antes de tiempo cuando salen, para que estéis ya prevenidos y vais ahorrando esos 2 eurillos para compraros el que más os guste. Yo os dejo una pequeña encuesta, por así decirlo. Dejadme en los comentarios, cuál de los 2 sería os, pues, si os compraréis, o si os compraréis los 2, o si os haré uno, o si os haré ninguno, porque no os guste, ¿no? Pero bueno, yo vale, yo directamente, pues, por supuesto, no os voy a comprar el de Tampocupo, que es casi ese estilo. Es este en la Nintendo Shop Europea, tenemos que esperar un poquito, pero bueno, esperamos, no es nada. Y nada, pues eso, vale, para que me digáis exactamente cuánto de los 2 os gusta más, para, no me hagas bien para un poco, para, para saberlo y para, pues eso, para hablar un poco con vosotros. Así que nada más de todo, si os haya gustado esta mini noticia, esta pequeña cosita sobre los temas, espero que nada más, ya sabéis lo que tenéis que hacer y lo que os digo siempre, así que espero que si os haya gustado este pedazo de franquicia, y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!